Buenas noches, gracias por acompañarnos, ya comenzamos, precisamente le damos la bienvenida en nuestro primer segmento a Humberto Castro, artista multimedia, y también está con nosotros pues Ricardo González Alambo, vamos a darle un aplauso y vamos a darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos, adelante. El tema con que vamos a comenzar en el día de hoy es uno que apenas uno puede creer, una obra de arte que se vendió en la década de los 50 en apenas ¿cuántos? ¿75 dólares? 59 dólares. 59 dólares, más o menos. Pues ha logrado alcanzar un precio nada más y nada menos, el de más de 400 millones de dólares. La historia se la contamos a continuación y después las vamos a analizar. Es auténtica el salvador Mundi que se le atribuye al pintor Leonardo da Vinci. La polémica se aviva tras la subasta de la Casa Christie que convirtió a la obra en la más cara de la historia del arte. La misma que en 1958 fue vendida por 45 libras esterlinas cuando aún se desconocía su valor. Bastaron solo 19 minutos para vender el pequeño cuadro por un poco más de 450 millones de dólares. Pero que la obra haya sufrido distintas transformaciones desde que en 2005 fue atribuida a da Vinci hace que aumenten las críticas de quienes cuestionan su autoría. Uno de los argumentos es la falta de documentación histórica que comprueba la participación de da Vinci en la obra. Además, existen diversos lienzos que se disputan ser la versión original del cuadro que para especialistas y crédulos fue pintado por el artista italiano entre 1506 y 1513 a petición del rey Luis XII de Francia, que luego pasaría a manos de Carlos I de Francia hasta posteriormente su restauración cuando fue presentada en Sociedad en el año 2011. Así, el óleo pasó de tener un escaso valor a ser considerada una original. Mientras los críticos aseguran que la pintura ha sido reparada o repintada para parecerse mucho más a la verdadera, otros consideran que el retrato de Jesucristo es el nuevo hallazgo artístico del siglo. María José Martínez, Tejera en vivo. Muchas gracias, María José. Le damos la bienvenida también a Elvis Fuentes, escolar y crítico de arte. Nos acompaña directamente desde Nueva York. Comencemos con el mismo Elvis. Elvis, gracias por acompañarnos. 400 millones de dólares. ¿Algo puede terminar valiendo? Bueno, ya lo pagaron, pero ¿vale esto esta obra de da Vinci? Bueno, muchas gracias por la invitación a estar en el programa. Bueno, ciertamente lo que sucede con el fenómeno de esta venta es que tenemos que tener en cuenta que aquí no se trata prácticamente de una discusión sobre arte. De hecho, hay muchos estudiosos que, como decían en la noticia, cuestionan la autenticidad de la obra. Más que nada, lo que tenemos aquí es como se diría una tormenta perfecta, ¿no? El perfect storm, como dicen en inglés, en el sentido de que, bueno, da Vinci es considerado como el artista, ¿verdad? El gran artista del renacimiento, el que da paso a la idea del artista genio. Y a la misma vez la representación de un Cristo salvador del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos formas icónicas que son en el centro mismo de la cultura occidental. Y, pues, sencillamente el hecho de que ha habido un debate sobre la autenticidad a las personas que tienen suficiente dinero como para... Para apostarle, digamos, pues, no encuentran ningún problema en hacer esta inversión, ¿no? Humberto es artista multimedia, sale de Cuba, va a Francia y está trabajando en estos momentos, pues, todas las propuestas artísticas. No solamente, pues, la plástica, sino también la escultura, el video. Todas se las está trabajando y básicamente sigue este tema con muchísimo interés. Entonces, mi querido amigo, hablábamos antes del programa, pero no solamente de la obra, sino cómo esto se ha convertido, más que todo, en un aspecto tremendamente populativo del arte. Sí, bueno, las subastas, como son actualmente, es un problema moderno, ¿no? Realmente, las primeras subastas que existieron en el mundo no eran por barbarizar el arte, sino era porque alguien se moría y se vendían todas las cosas para poder pagar una herencia, etc., ¿no? Es en la sociedad moderna que la subasta se convierte en un medio especulativo de la obra de arte. Y aquí estamos en ese momento, ¿no? ¿Ayuda esto al arte? Esto ayuda al arte, por supuesto. Todo lo que sea que la economía mueva el arte es bueno para el arte. Yo creo que cuando se vendió, lo hablábamos antes del programa, cuando los girasoles, la obra de Van Gogh se vendió en la década de los 80. Creo que fue finales de los 80, principios de los 90, no me acuerdo ahora. No, 90, sí. Principios de los 90 se vendió, creo, con 80 y pico millones de dólares a un grupo de japoneses que cogieron, se la llevaron, la metieron en una bóveda sellada y de vez en cuando la sacaban para mirarla ellos nada más. Yo espero que esta obra no termine corriendo la misma suerte de que la encierren en un lugar y que no la veamos nunca, ¿no? No, posiblemente esta obra va a parar en un museo. Una de las razones, la Mona Lisa, el Museo del Louvre, es una gran atracción mundial para millones y millones de personas que van a verla continuamente. Ha habido comentarios que puede que vaya para el Museo del Louvre, que se va a abrir en Dubái. No se sabe nada más que ha sido un comentario. Pero, eventualmente va a ser una obra que debe ser vista por el público en general y no ser guardada en una bóveda. Ojalá que no. Una de las cosas, ¿cómo afecta esto? Y hablábamos cómo afecta esto, pero quiero pasar especialmente a Elvis. Elvis, el arte latinoamericano, el arte cubano, ¿de alguna manera se favorece con esto? O sea, ¿los artistas vivos se favorecen o solamente los grandes maestros o aquellos que ya, porque han muerto, han terminado ya de producir y su obra, como es mucho ya, pues es más limitada? Pues empieza a adquirir un valor mucho mayor. O los artistas contemporáneos empiezan, de alguna manera se van a ver favorecidos por esto. Sí, bueno, yo pienso que en sentido general, bueno, como decía Humberto, es importante ver la, digamos, la vitalidad que tiene el mercado de arte actual. Lo que sucede en el caso de esta venta en particular, yo pienso que es como una señal de los tiempos que tiene que ver con esta idea de que el coleccionismo de arte, en cierto sentido, se está reduciendo. Porque, digamos, la clase media en sentido general, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, es cada vez menos accesible al mercado de arte. Y esto, como decía, puede crear un problema, sobre todo en términos de tradiciones de coleccionismo que son bastante endebles, como es el caso de América Latina o incluso en particular en el caso de Cuba. En el caso de Cuba ha habido un debate tremendo entre el arte que se produce en la isla y el arte que se produce aquí, precisamente en Miami. Muchos artistas plásticos consideran que cuando salen de Cuba su obra se devalúa. Vamos a ver este trabajo que hemos preparado, precisamente con ese tema que me parece que es importante. En Miami está uno de los talleres más importantes del hemisferio para la elaboración de esculturas, Art and Sculpture Unlimited. Allí se reciben órdenes de trabajo de todas partes del mundo, incluso de Cuba. Lázaro Valdés, presidente del taller, habló con Tejera en vivo acerca de la obra cubana que allí se elabora. Hacemos todo tipo de obras de bronce para los artistas del mundo entero, incluidos los artistas cubanos. No sé, toda esta cantidad, ven más de 20, 30 obras de Fabelo, Mendive, no sé, infinidad. Trabajo con cualquier artista y le respeto la obra a cualquier artista. El taller ha realizado gran cantidad de obras de Manuel Mendive centradas en la cultura afrocubana y Roberto Fabelo, cuyas esculturas algunos consideran son una crítica al trato del arte por parte del régimen. De modo que cuando vea una escultura exhibida en La Habana, piense que quizás ha sido elaborada aquí, en un taller de Miami. En este trabajo lo cooperó de una manera puntual Alejandro Condi, para él nuestro agradecimiento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se produce aquí y se lleva para La Habana? Y en La Habana, pues, se tiene un valor de mercado muchísimo mayor. En realidad se produce aquí porque la obra de, o sea, la fundición en bronce en Cuba no existe prácticamente. ¿No es por el valor? No, no, no. Es porque no existen talleres de fundiciones que puedan hacer este trabajo tan exquisito, ¿no? Ok. Y se tienen que hacer aquí o en otros países también, puede ser que la estén haciendo, que hayan fundiciones en México que ellos también... Pero no es por la cuestión del valor, es por la cuestión de que en Cuba no existe... Es por la cuestión de que no existe un taller... ¿Puedo producir aquí los artistas cuando salen de Cuba, devalúan su... se devalúan? Bueno, es relativo. Es relativo. El arte cubano se politiza muchas veces a nivel de coleccionistas. Hay coleccionistas que van a Cuba a comprar arte cubano y dicen que el arte cubano se hace en Cuba. Hay otros coleccionistas que compran el arte internacional y que compran en Miami. Esto depende de cada coleccionista. En el caso de usted, usted representa especialmente a Carbonell, ¿no? El escultor Carbonell, sí. Y cuénteme... Yo fundo con la fundición de Art and Sculpture Limited. Fundí muchos años en Italia, desde el año 69. Carbonell tenía el estudio allá. Cuando vi la pieza de 53 pies que está en el puente de Brickle Avenue, eso fue hecho en Italia. Pero la fundición aquí está haciendo mejor trabajo que en Italia. Y muchos de los artistas de todo el mundo están viniendo a fundir aquí ahora en Miami. ¿Estás exponiendo? ¿Dónde pueden ver tus trabajos? La última exposición que hice la hice en la galería Latin Accord hace seis meses y ahora me estoy preparando para las ferias de arte que vienen ahora con base. Qué bueno. Elvis, este es el principio, este es el final de estos precios. ¿Vamos a seguir viendo estos precios en el mercado? Bueno, yo creo que sí, que mientras la concentración del dinero está en un grupo y que dediquen eso al coleccionismo, lo vamos a ver. Ok. Entonces, o sea, Humberto puede esperar que en cualquier momento por una hora de él paguen 100 o 200 millones de dólares. Más o menos, ¿no? Muchas gracias. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vamos a ver si nos firman que sea algo antes de que se vaya. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Elvis. Regresamos con 12 de nuestras grandes actrices. Con ellas vamos a estar hablando de todo, de lo que está pasando con Weinstein, con este señor que está por allá, por Moore, con el otro senador, con todas. Claudia Valdez y Alba Robertsi se nos unen en solamente unos segundos aquí, aquí, en Tejera en Vivo. Gracias. Gracias. Gracias.